Bueno, y lo primero que hago cuando me levanto obviamente es ir al baño Y no sé si se dieron cuenta, pero mi baño me recibe abriéndose ¡Tarán! Se me parece un poco al baño que se estuvo comprando Luisito Comunica No sé si ustedes vieron ese capítulo de él Y bueno, les voy a mostrar un poquito el baño Y además que yo tengo tiempo ahora que estamos en cuarentena hasta enseñarle el inodoro Miren, el baño tiene esto acá Y si se fijan, por acá se enciende Ese por acá tiene las diferentes maneras de lavarte las almitas Y bueno, siempre esto que está por acá, miren, aquí se los muestro También tiene esta cosita que está acá Que es self-cleaning también Y bueno, dice ahí también que salva un poco de energía Y esto que dice aquí que sí, es que esto está calientico, calientico Y cuando yo les digo calientico, es súper calientico Y no sé si sienten acá, pero miren, es como un colchoncito cuando uno se sienta Y bueno, una vez que ya te sientas, tomas el control de la vida Y más o menos tú ves ahí por donde echarte agua También está la manera del secado, el dryer Y es muy rara la sensación del secado Mis amores, ya estos son a los que les llaman los toilets japoneses De verdad que cuando yo fui a Japón lo vi en todos lados Y una anécdota así entre nosotros y aquí en Chismecitos La única vez, la única vez que una mujer me ha dejado ir Alante de ella en una línea para el baño ha sido en Japón Porque normalmente nosotros las mujeres, mi amor, hasta nos halamos los moños Si tú te cuelas alante de mí o te quieres lanzar alante de mí en un baño En Japón tienen una educación tan, pero tan grande Mis amores me dejaban ir alante en España Yo me quedé como que... Pero bueno, déjenme de tanto para hablar que yo me tengo que arreglar Bueno y ahora que ya mis dientes están bien lavaditos Y ya mi cara también está lavadita Me toca ir a buscar lo que es... Me toca ir a buscar lo que es la vitamina C Ustedes saben que yo tengo en Boston dos refrigeradores por falta de uno Y ahí es que yo guardo las cosas que deben mantenerse en frío Entonces acá lo que tengo es una nevera adentro de la habitación Y pues ahí yo estuve poniendo mi vitamina C Así que vamos a buscarlo Y ahora sí ya en mi lugar favorito, en mi trono Ok, y una vez ya que llego aquí Y ya de una vez para que vaya trabajando Mis Glossy Pops Y ya de una vez para que vaya trabajando ¡Tarán! Y así quedó como Casper Y bueno, ya casi estamos terminando Nos vamos a poner perfumito Por si beso, por si abrazo, por si acaso Mis amores, y como estamos en cuarentena No me estoy maquillando porque tengo que llevar la máscara Entonces como que se me mancha todo ¡Oh! ¡Miren quién quedó! Buenos días Buenos días, mi amor Así que no, no hay maquillaje La cara bien limpiecita, bien tratadita A cepillarme esta cabeza Déjenme ponerme aretes, espérense que ya los veis aquí Mis amores, y normalmente yo me pongo aretes así que no tenga nada que ver uno con el otro Lo sé, es algo que a mí me gusta muchísimo Este por ejemplo que está acá es de Salvatore Ferragamo Este lo vimos en un haul Y este que me estoy enganchando en la orejita Es de un haul de Versace Y este cepillo que ven acá lleno de pelo me encanta Sobre todo porque tiene mi nombre ¡Miren qué lindo! Me lo estuvieron regalando The Hair Plus Que me encantan, me encantan las ampollas que ellas tienen para el cabello Las uso muchísimo Y creo que les hice una vez un video de un unboxing de ellos Ay, yo quedé como Casper hoy Pero no importa Porque en verdad eso es lo único que me está protegiendo ahora Porque yo no me estoy poniendo más nada en esta cara Rapidito les voy a enseñar cómo hacer el lazo Que siempre me dicen que les muestre cómo hacer el lazo Miren, toman la cinta de Mila Mila O cualquier otra cinta que tenga Esta es la que estoy usando ahora Es de el Dulce Set Una vez que la toman así Hacen una orejita Otra orejita Le dan la vuelta Miren ¡Tarán! Pasan este por acá Y les queda el lazo perfecto Yo hago así Y me lo amarro atrás Y ya una vez que está aquí lo puedes apretar un poquito más Mi caso lo voy a apretar un poquito más Lista y preparada Ahora hay que vestirse Mi cuarto Bueno, mi closet que es mi cuarto Siempre está muy regado Porque ustedes saben que aquí es que yo les hago ¡Ay! Aquí vuelvo a hacer café Ustedes saben que aquí es que yo les hago todos mis videos Y bueno, tengo un vestidito por acá Mi amor, es este vestidito que ustedes ven acá Este vestidito es de Target Una amiga, Ali De Tu Break con Ali Que es con la que estoy sorteando los mil dólares Que si tú me vas consiguiendo a ella A Sofía y a mí Yo no sé cómo te vas a ganar los mil dólares Le había visto ya como dos cositas de ropitas que me gustaron Y me dijo, son de Target Y dije, ¡Ah! Pues ni lenta ni perezosa Me voy para Target Y encontré este vestido Así que este es el que me voy a poner hoy ¡Tarán! Y así me queda mi vestidito Déjenme mostrárselos mejor en lo que es el espejo El lazo yo me lo voy a quitar ahora Solamente se lo quise hacer Porque ustedes siempre me piden cómo yo me hago el lazo Mis amores Y así me queda el vestidito Está un poco arrugado yo creo que Porque estuvo mucho tiempo ahí en el closet Y ya ustedes saben, apretujado Miren, tiene esta cosita por acá que se amarra Tiene un zipper por acá ¡Tarán! Y ustedes siempre me preguntan por mis medias Mis amores, a mí me gustan las medias así con vuelo Como que yo tuviera tres años otra vez Pero no Y bueno, ya Me voy a desayunar Y cuando desayune ya me quito el lacito Para que el pelo no me moleste ahora a la hora de comer Yo me lo pongo siempre ahí Bueno, y ya es hora de irme Así que todo el té que me queda Que no debe ser mucho Yo lo he hecho ya en esta cosita que está acá Y déjenme decirles Que esto a mí me dura el día entero Ahora es que yo voy a formar el embarré Que ustedes van a ver Ustedes van a ver ahora lo que yo formo aquí Ay, Dios mío Que no se mire ¡Tarán! Siempre se mire un poquito ¡Nos vamos! ¡Pórtense bien hoy! Falta Napoleón Mariano que está en el veterinario Hacéndose un ultrasonido Para variar tiene algo Mis amores Y bueno, ustedes saben que estamos en cuarentena Miren, me ando con mi masca N95 Y vinimos a que yo me haga unas cavitaciones Porque he comido mucho en esta cuarentena Y con la dieta y todo esto Pues todavía no me quería hacer una cirugía Para bajar de peso Pero aquí voy a hacerme cavitaciones Al final, ¿se acuerdan? Déjenme quitarme la mascarilla Porque estoy sola en esta habitación Al final, ¿se acuerdan? Que les había dicho que me iba a quitar la cinta No me la quité Me la dejé puesta La razón por la que estoy acá Miren, en la cuarentena Me ha salido esta barriguita Y no me parece, mis amores No me parece Y bueno, no me quiero hacer otra liposucción Ustedes saben, yo les he comentado anteriormente Que yo sí me he hecho liposucción Y bueno, no me quiero hacer otra Porque de verdad que no creo que lo necesito Estoy bastante planita aquí Es aquí, este gordito Que todavía no lo logro bajar Y bueno, con la cuarentena Que me he comido todo el pan Y todas las croquetas de mañana Y bueno, no sé si aquí Ya les comentaré Qué tal me va Es que yo estoy muy chica Entra chica Tú sabes que no duele No duele Ay, Dios mío Está frío Sí Mis amores Y les cuento que Después que terminé las cavitaciones Me quedé totalmente dormida en el auto Llegué a la casa Y acosté a dar una buena siesta Ya me bañé Ya me preparé mi carita otra vez Estoy vestidita Que ahorita vamos a ir a cenar Bueno, a cenar Allá abajo en el cómodo Mis amores Quedé fascinada 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 Con mis cavitaciones La muchacha me dijo ¿Te puedo tomar una foto de antes Y después de tomarme una después? Porque tengo que ver resultados El mismo día Y me quedé como que El mismo día No creo que vamos a ver resultados Porque yo me he comido Todas las croquetas Y todos los pastelitos Que hay aquí en Miami Mis amores Yo todavía estoy decidiendo Si les voy a mostrar Las fotos de mi antes Y mi después Pushi la muestro ¿Qué es Pushi que no? Pushi, te da pena Que tu esposo tenía El cuerpo de ramal mal enredado Bueno Si yo se las muestro Saldrá por aquí O por aquí O por algún lado Así Porque de verdad Que quedé muy muy contenta Eso sí Que he tenido que tomar Una cantidad de agua Y me dijo Tienes que tomar bastante agua después Porque de alguna manera Uno hace pipí la grasa No sé cómo Así que nada Me he tocado tomar Muchísima, muchísima agua Y a mí que no me gusta mucho el agua Pero bueno Ahí voy, ahí voy Más o menos Y ahora sí mis amores Me voy a despedir de este vlog Porque no quiero que nos quede Largo, largo, largo Como del tamaño de un majá Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso Inmenso, inmenso, inmenso Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado ¡Suscríbete!